El portavoz del Grupo Municipal Vox Algeciras, Antonio Gallardo, denuncia que la falta de espacios de estacionamiento adecuados dificulta el acceso de los visitantes al mercadillo, lo que puede a su vez afectar negativamente a comerciantes y a la actividad económica de la zona. Además, el mal estado del firme complica aún más la situación ya que dificulta la circulación de vehículos y el desplazamiento de peatones. El portavoz de Vox resalta que la zona ha experimentado un importante deterioro en su firme, presentando baches y grietas que dificultan la movilidad de peatones y el acceso de los vehículos de carga y descarga. Gallardo ha pedido al Ayuntamiento de Algeciras que tome medidas para solucionar estos problemas, como mejorar las infraestructuras y habilitar más espacios de aparcamiento cerca del Llano Amarillo. También destaca la importancia de mantener en buen estado las vías de acceso y los espacios públicos para garantizar la comodidad y seguridad de los usuarios del mercadillo que desempeñan un papel vital en la economía y la vida social de la ciudad.